Nos vamos al Vergel, la Valle, para hablar de uno de esos casos que nunca es grato contar. Allí, en ese lugar, cuatro hermanos menores de edad estaban a cargo de una pareja de guardadores. Se dice así porque tenían estas dos personas, un hombre y una mujer, la mujer tía de los chicos, la guarda judicial. ¿Qué es lo que sucede? En un momento, una de las niñas de 13 años le cuenta a sus compañeras de la escuela César Milstein que es abusada por su guardador. Las niñas, las amiguitas, hablan con las autoridades del establecimiento que rápidamente ponen en marcha el protocolo que está dispuesto por ley para este tipo de situaciones. Inmediatamente denuncian la Fiscalía e intervención del equipo técnico interdisciplinario que es el abocado a la protección de derechos de niños en situación de vulnerabilidad. ¿Qué ha pasado con estos cuatro hermanos? Bueno, ya están en otra red familiar. Esto lo explicó justamente la directora de protección de derechos de las personas menores de edad. La escuchamos. Todos los niños, todo el grupo familiar se encuentra a cargo de otra red familiar acá en el departamento de Guaymallén. Así que están bajo medida excepcional de protección de derechos ya presentada en la justicia de familia. Bien, ¿se presentó la denuncia por parte de la escuela? Sí, sí. La escuela activó todo su protocolo, su guía de intervención. Se hizo todas las derivaciones correspondientes. Esto implica a través de la 9054 la derivación al equipo técnico interdisciplinario y a la oficina fiscal que es a través de la asesora de menores. Nosotros intervenimos inmediatamente en la escuela y a raíz obviamente de toda la intervención de la escucha y demás acciones que realizan los equipos técnicos, se decide la separación inmediata del presunto abusador y la posterior protección de todos los niños del grupo familiar. ¿Cómo se encuentran los niños y cuántos son? Los niños se encuentran bien, están hoy atendidos muy bien por esta red familiar. De todas formas vamos a seguir brindándole toda la contención porque obviamente son cinco niños que quedan a cargo de esta red. Así que bueno, lo que nos queda ahora es apostar a fortalecer a este familiar. Bueno, ahí estaba la declaración de la directora de protección de derechos contando qué es lo que se ha hecho con estos niños. Ella habla de cinco, pero en realidad una de las niñas ya cumplió los 18 años de edad, así que esta pareja de guardadores tenía bajo custodia a cuatro niños de 13, 11, 10 y 7 años de edad. ¿Qué le consultamos a Daniela Torres si los equipos técnicos interdisciplinarios, una vez que se le da la guarda a una familia o una pareja como en este caso, hacen un seguimiento? Nos dijo que sí, que en este caso solo habían tenido una pequeña intervención porque uno de los niños había tenido una caída, entonces se investigó cuál fue el hecho, pero nada que hiciera vislumbrar que había una situación de abuso, de maltrato. Así es que ahora sí ha intervenido la justicia, se va a investigar todo y estos niños están con familiares en Guaymallén. Ya no están más con estas dos personas. Pero en este contexto, ¿qué más hay que agregar? Que la guardadora, tía de los niños, de la cual han sido separados, trabaja como celadora en la escuela Simón Chávez, de ahí del Vergel. ¿Qué es lo que pasa a raíz de esto? Los padres de la comunidad educativa piden que sea separada del cargo. La acusan también de maltratadora y de haber sido cómplice de este supuesto abuso. Estamos reclamando por una nena que ha sido abusada, la nena ha dado su testimonio, queremos que el ETI se mueva porque vemos que las personas que la tenían a cargo siguen con su vida cotidiana. La mujer es celadora de la escuela primaria, ella sigue trabajando en la escuela con los niños. ¿No esta escuela? No, en la primaria. La niña sí viene a esta escuela, pero la cuidadora, a quien están acusando, es de la escuela Simón Chávez. Sí, exacto. La nena mayor viene a esta escuela, pero tienen hermanos más menores que van a la primaria. Bueno, nosotros queremos que se haga justicia, que esta mujer pague, que se la destituya del lugar de trabajo porque ella trabaja con niños. Que hemos visto, hemos escuchado, como ella ha gritado a los niños, como los ha maltratado, en noches con frío los sacaba para afuera. Tiene varias denuncias y no vemos que el ETI haya hecho nada. El hombre este sigue trabajando, está ahí, no está preso, no entendemos por qué no está preso. ¿Él también trabaja en ese colegio? No, él trabaja en particular, es obrero rural. No se ha hecho nada. Nosotros queremos justicia por la niña y por sus hermanos. Hace dos semanas acá en el establecimiento, ella habló con dos amigas, declaró. ¿Le contó a dos amigas, a dos compañeras lo que le había sucedido? Claro. ¿De allí se va directamente al colegio Chávez? Claro, van y retiran a los hermanos y a ella y la mandan con otra familia. No las tienen estas personas, no las tienen, pero a sí mismo no se lo llevan preso, no hicieron nada. ¿Las autoridades de este colegio que tenemos a nuestras espaldas han hecho algo al respecto, digo, con la niña, han trabajado o están al tanto de la situación? Sí, sí, ellos fueron los que hicieron la denuncia en el centro porque acá, o sea, hacían la denuncia y no la tomaban, era como que no pasaba nada. Y esto no viene desde ahora porque los chicos se lo habían quitado antes y los volvieron a traer. Entonces ya el maltrato viene de antes, las violaciones aparentemente también de antes. ¿De años? De años y no, nadie da respuesta. ¿Un tema que lo vamos a seguir, Marisol? Sí, la denuncia fue erradicada el 15 de septiembre, inmediatamente el ETI actuó, separó a los chicos y ahora va la investigación judicial en paralelo. Pero los chicos sí están resguardados ya y lo que nos dijeron desde la Dirección de Protección de Derechos de las Personas Menores de Edad es que no hubo denuncias previas de maltrato, ni de vecinos, ni de padres, no hay una denuncia previa por la cual tuvieran que actuar. Gracias.